Las autoridades del estado de Morelos localizaron dos fosas clandestinas en Zacatepec, donde lograron rescatar los cuerpos de 13 personas. Hasta el momento no se conoce la identidad de estos tres cuerpos. Los mismos fueron trasladados hasta el CEMEFO, donde se van a practicar ya todos los exámenes para identificar a los cadáveres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.